Bueno, nos encontramos en Villajuana y tenemos a alguien del barrio. Es justamente Miguelito Gargiulo, el hincha de San Lorenzo de Almagro, que está a cargo de PAMI en Bolívar. ¿Qué era lo que pasaba en ese lugar? Le explico. Se celebraba el Día Internacional del Adulto Mayor. La gente del ANSES, la gente de adultos mayores de la Municipalidad de Bolívar, y el PAMI, estuvieron organizando, esto fue en horas de la tarde. También la presencia de Marco Pizano por ANSES. Y bueno, la banda esperando, como puede ver, para que comience a tocar, para que la gente pueda empezar a bailar. Anteriormente hubo algunas danzas, como si también algunos de los chicos estuvieron bailando. Hubo tango, hubo todo un poco. Así que todos se sumaron a este día. Y de esta manera estuvieron. Esta gente que nos había venido a visitar también, aprovecho para mandarle un saludo muy grande. El Brindis, con toda la gente. El Galito también estaba ahí. Allá lo vemos a Oscar Ibáñez, también del PAMI. Bueno, toda la asociación de jubilados, todos estaban juntos celebrando este día. Así que para ellos, el abrazo y el brindis. No podemos ser chinchimpos o un vaso plástico. Pero de cualquier manera les digo que los festejaron y muy lindo, como siempre. Grupo Joven, si los hay. Banda Diamante. Me acordé porque le leí ahí en el buzo. Vamos, gallego viejo. Bueno, aprovechamos para escuchar a esta banda con los jóvenes que estaban tocando. Y así empezaba a sumarse la gente en la pista. Solamente fue empezar a tocar para que todos se vinieran a la pista a bailar. La energía que tiene la gente de adultos mayores es increíble. Bueno, escuchamos a Banda Diamante. ¡Gracias! 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 Si, el ritmo de abajo delante, son las milas, borrachas. El que con mi amor no me amaba, sin lugar de sorpresor, Seguir no es poder, con amigos no siempre está. Esa chica que lo hace, está presente en mi cabeza, Cuando sale a bailar, ella no quiere llevar. Y ahora yo, una noche a ocasión, Esa chica que lo hace a mí, a mi noche va a subir. Esa chica es aquí, y esta noche va a dormir conmigo. Y ahora yo, una noche a ocasión, Esa chica que lo hace a mí, a mi noche va a subir. Esa chica está aquí, y esta noche está ahí. Esa chica que lo hace a mí, a mi noche va a subir. Esa chica está aquí, y esta noche va a dormir conmigo. Esa chica está aquí, y esta noche va a bajar, a permitir, porque vivir, y ahora no 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 no, Deswegen va a subir. Claro que sí, versión patria de la muerte, papá. ¡Soy un patria! ¡Soy un patria!